Vamos a tener ya pronto el proyecto, lo vamos a dar a conocer. Tenemos ya un plazo, tres meses, para que empecemos a distribuir el gas aquí en la ciudad. Tenemos los recursos, no hay problema, pero además tenemos el gas, porque Pemex tiene gas y además importa gas. Tenemos la materia prima, podemos, si es necesario, importar más gas. No es para presumir, pero salimos de compra, acabamos de comprar una refinería. Están bien las finanzas públicas. ¿Y saben por qué están bien? Porque no hay corrupción. Y porque no hay gastos superfluos, no hay derroche, no hay lujos. Entonces, no tenemos problema. ¿Por qué no pones la tabla de recaudación de impuestos de ayer? Una vez lo adelanto, no va a haber reforma fiscal, aumentos de impuestos, porque no se necesita. Es cosa de continuar con el combate a la corrupción, la austeridad republicana. Esa es la fórmula. Y como vamos a tener ya más crecimiento económico, pues eso nos va a ayudar. Pero miren cómo estamos. Estamos hablando de más, un poquito más de 200 mil millones con relación al mismo periodo del año pasado. Por eso va a alcanzar para el gas. Si no se les quita el mercado, no queda solo Pemex en la distribución del gas. Es un competidor más. Entonces, vamos a competir. ¿Qué quieren? ¿La libertad del zorro en el gallinero? Esa ya no hay. Esa ya no. Las cosas, además de afectar la economía popular, pues me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso. Hay una forma también todavía más eficaz que habría que explorar y se resultaría más barata, aunque es más compleja su aplicación, que es el gas natural. A lo mejor para el caso de empresas se puede hacer algo con el gas natural. Y el gas LP también para tanques estacionarios, no lo descartamos, pero lo que queremos es comenzar con cilindros. Tres medidas. Una es fijar un precio máximo y no vamos a tener miles de inspectores para eso. Lo segundo es aún con escala hacer vigilancia. Lo tercero es la competencia. Como es un asunto vinculado con la economía, va a haber vigilancia de la Guardia Nacional.